El uso de la palabra, el diputado Gustavo Gein. Gracias, Presidente. Después de escuchar, trato de entender y digo lo importante de lo que estamos discutiendo con respecto a lo que es solidaridad y a lo que es impuesto, un impuesto extraordinario, y digo, ¿cómo nos equivocamos a veces con los conceptos? Y puedo decir que nos equivocamos con los conceptos porque se confunde capital de inversión con exteriorización de riqueza. Y uno dice y escucha muy livianamente cuando hablan de yates y de aviones, y donde se nos dice que tenemos que ser solidarios, pero el ejemplo que damos desde la política está muy alejado de ser solidario. Y está muy alejado de ser solidario porque nos vamos retrotrayendo continuamente quién se equivocó más o quién se equivocó menos. Y no vemos las historias de vida de cada inversor, de cada pyme, de cada pequeño y mediano empresario, que como dijo hoy un colega, quizás el único error que ha tenido fue haber tenido un gran sueño y haber invertido en una Argentina que le daba las posibilidades de crecer. Y creo que ese fue el error de muchos, de crecer. Y hoy, antojosamente, nosotros le estamos diciendo que sean solidarios esos que dan trabajo genuino, esos que apuestan a un Estado, a una Argentina que se debate entre la mediocridad y una clase política que solamente carga culpas y que nos cuesta a veces mirar a nuestros hijos y tratar de generar una línea de conducta, porque eso se trata, de generar empatía y líneas de conducta y ser solidario. Pero no ser solidario con lo ajeno, porque es fácil ser solidario con la plata ajena. Es fácil dictar leyes y normas con la plata de otro. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos decisiones y cuando muchas veces no podemos desde una banca o desde un lugar en un ministerio justificar los patrimonios? Y creo que acá caemos culpas de ambos lados, porque el único soberano es el pueblo que nos pone y nos saca. Y creo que todos tenemos culpas a lo largo de este año de lo que nos ha pasado con respecto a lo que es una política poco empática hacia un pueblo. Pero también la responsabilidad que tenemos nosotros, los legisladores, es contar las historias de vida que traemos desde el interior, contar las historias de vida de aquellos inversores que han tenido un sueño y hoy se ven sesgados por un Estado codicioso que ante ser ineficaz, lo que hace es meter la mano en el bolsillo de aquel que emprendió. Yo creo que también una de las grandes virtudes que tienen los malos es nivelar y hacer creer que todos somos del mismo Estado, de la misma, más que nada de ese mismo cuerpo, de lo que se dice de nivelar para abajo. Y creo que en Argentina el que invierte es bueno, el que da trabajo genuino es bueno, el que es exitoso trabajando es bueno. Entonces no podemos permitir que empecemos nuevamente a caer sobre aquel empresario y sobre aquellos que generan una Argentina que, como decía, se niega a caer nuevamente en una debacle como nos ha pasado tiempo si solamente caemos con culpas hacia uno y otro. Yo, la verdad, en estos minutos que uno tiene, lo único que uno dice y quiero concluir con una frase que le pertenece al físico Albert Einstein y creo que sintetiza lo que voy a decir hoy, es dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Ojalá esta sea la premisa. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Gein.